Nos quedó irnos de viaje, compartir locuras nuevas Nos quedó aquel tatuaje de tus manos en mis piernas Nos faltaron desayunos y caricias en la mesa Te faltó mirarme a solas y pedirme que volvieras ¡Ole! ¡Qué bonito, por Dios santo! No te pude retener entre tanta multitud Tu cuerpo quería más vivir y yo vivir en ti sin más No te pude retener entre tanta multitud Tu cuerpo quería más vivir y yo vivir en ti sin más ¡Vamos! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Qué bonito, compañera! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! ¡Qué bien! ¡Guau! Nos hemos quedado mudos y mudas Sí, sí, es que no hemos hablado ¡Qué hermoso, qué hermoso! ¡Qué bonita la he hecho! ¡Guau, bonito! ¡Ay, mi niña, mi rocío! ¿Me vais a permitir, David Aitana, que le pregunta a la autora de la canción? Claro que sí Pues sí, de verdad ¿Cómo puedes componer canciones tan feas, Vanessa? ¡Qué bonito, por favor! ¡Qué horrorosa es la canción esta! ¡Qué mal rato de canción, mamá! ¡Ay, Dios mío! ¡Music!